De último momento a esta hora de la mañana, usted cuando pasa frente al Banco Central de Honduras en el Boulevard de las Fuerzas Armadas acá en Tegucigalpa, observa una gran cantidad de mujeres que cargan niños en sus brazos pidiendo producto de la pandemia, según ellos no tienen para comer. Se realiza en estos momentos un operativo por parte de las autoridades del DINAP, por parte de la Policía Nacional, por parte de los miembros de COPECO y SINAGER y han encontrado que la mayor parte de estas mujeres no cargan niños en sus brazos sino muñecos. Escuche usted esta información de último momento, según el informe que han enviado las autoridades de la Policía Nacional. Lo que cargan, la mayor parte de estas mujeres son muñecos de trapo, tal como le estamos mostrando en las imágenes, completamente en directo a esta hora de la mañana cuando son las 11 de la mañana con 15 minutos. Pichingos de trapo son lo que cargan en sus brazos para generar o dar lástima, según las autoridades. Es lo que han encontrado a esta hora de la mañana en este operativo que se está realizando en el Boulevard de las Fuerzas Armadas de Honduras, frente al Banco Central de Honduras son más de 40 a 50 mujeres que cargan niños en sus brazos. Pero, según las autoridades, en este operativo que se está realizando en estos momentos lo que han encontrado son mujeres cargando muñecos de trapo para generar lástima a todas las personas que van circulando en este sector y de esta forma poder lograr que les den dinero para llevar alimentos a sus casas. Muchas de estas personas han sido detenidas en estos momentos, serán trasladadas hasta una posta policial para verificar y ver cuál es el procedimiento en ley que compete para este tipo de sanciones, faltas o delitos. Estamos mostrando las imágenes y usted dirá, no tienen comida, deben de pedir, pero la operación que están realizando las autoridades es porque muchos niños están sufriendo todo el día cargando por sus madres en brazos. Los niños a veces aguantan hambre, eso no se puede negar y sí hay personas que están en este sector con sus niños en brazos pidiendo día a día para poder llevar alimentos a sus casas. Pero a raíz de denuncias por parte de vecinos, por parte de personas que cruzan en este sector, las autoridades han llegado para verificar el estado de salud de muchos de estos niños que están siendo cargados en sus brazos por parte de las madres. Pero la sorpresa en estos momentos por parte de las autoridades es que muchas de estas mujeres no cargan niños de carne y hueso en sus brazos, sino muñecos, muñecos de trapo que ellas mismas han elaborado y para dar lástimas a unas autoridades los cargan en sus brazos. Esto está ocurriendo, compañera Rina, Francia Orellana y Carla Cubas. En estos momentos, si ustedes dos que son madres saben el sacrificio que una podría hacer por lograr obtener alimento para sus hijos. Otras personas dirán, no, esto que está ocurriendo no debe de seguir pasando, no es justo que muchas personas se acerquen y les dan dinero y ellas los engañen con niños de trapo. Pero serán nuestros televidentes también que podrán opinar sobre lo que está ocurriendo en esta información que damos de último momento a través de Hable Como Habla. Con niños de trapo y no de carne. Personas están pidiendo dinero porque no tienen alimento producto de el COVID-19. Compañeras, con esta información con ustedes. Un delito eso, Alex, me pregunto, como ciudadana hondureña, es un delito que ellas estén cargando, que ellas estén cargando los muñecos de trapo en lugar de niños reales. Ante las autoridades, ¿esto sería un delito o qué procede realmente? Si es con niños, con niños, niños de verdad, haya una penalización en el Código de la Familia por mendicidad. Estas personas que utilizan a estos niños e incluso podrían ir hasta la cárcel porque según el código son de tres a seis años de reclusión. Sí, correcto. Por utilizar niños. Pero en el caso... Eso sí lo sé, eso sí lo sé. Si son niños reales. En el caso de que es con niños de trapo, podría catalogarse como una estafa. Es una estafa. Como una estafa, pero también podría ser una penalización únicamente. Podrían ir detenidas 24 horas, pero ya estaremos con una autoridad para que nos dé detalles. Ya está Dilci Paz llegando al sector para que nos brinde detalles, un informe por parte de las autoridades de la Policía Nacional y ver realmente qué procede, qué falta procede. Si van a ser detenidas estas personas, si van a ser llevadas 24 horas a una posta policial o realmente qué podría pasar en este caso.